Bueno, aquí tenemos a Londurita que se acaba de coronar campeón aquí en la Miami Beach Soccer League Esta tarde aquí en el Flamingo Park de Miami Beach Le acaba de ganar al Valle, ¿verdad? Dos goles a cero en el torneo de clausura del 2015 ¿De quiénes fueron los goles? Gerardo y Miguel Gerardo anotó un gol y Miguel anotó otro gol Bueno, superando al Valle, ¿qué esperan ustedes de superar al Valle hoy? 100% Ah, bueno Siempre positivo Ah, bueno, aquí está bueno el Londurita ¿Los jugadores son más que todos de aquí, de Miami Beach o de Miami? Miami Beach Miami Beach, ¿ah? Mero Miami Beach aquí con el triunfo aquí Este... El tiempo reglamentario de cuánto es en la final? 40 40, 40 Ok, porque no tienen ningún otro partido que lo esté empujando ahí, ¿verdad? Menos mal ¿El portero? ¿Dónde está el portero? Ya se fue, sí, me puedo ¿Cómo se llama? Perón Ok, si nos pueden visitar los nombres, los jugadores ¿Cuáles son los nombres? Cagro, alias del Coyote Ok Perón, Eric Ok Bueno, estaremos haciendo una introducción rápida, tu nombre No No, pues yo soy un visitante Bueno, también como ahí Como oficiado a William Ok Chija Ok Señor director técnico A usted no sé, no sé Muy bien, muy bien Gerardo Chino Ok Pablo Miguel Chuña Enrique Enrique La mascota Tengo entendido que ustedes, el honorita, creo que tienen al mejor gobernador de la liga ¿No? Sí Ah, y el mejor arquero, ¿verdad? Sí Yeah Ok El maletero Tenemos la princesa Ok, aquí tenemos la madrina, su nombre, por favor Angelique Ok, aquí a la parte de Pachica No, aquí no Es el mal número uno ¿Y tú cómo te llamas? Monster Bueno, felicidad muchachos, y ya saben, ahí va a estar el fútbol ¿Tú falta tú o falta ya? No, falta ¿Vamos? ¿De profesor? ¿A ver profesor acá? Bingo Ok ¿Y tú falta, no? Cuánto por favor ¿Por hospital? Tienes el que estuve en los honduristas Con lo que veo ya pronto se van a celebrar ¿Toma está el trofeo muchachos? Vamos a ver ahí Vamos a tomarla aquí otra otra Toma aquí el trofeo, aquí cerquita Vamos a este Perfecto Bueno, ahí está el trofeo, aquí a los campeones ¿Cuál es la aprobación para la próxima temporada? Bueno, tenemos como meta ganar la final y llegar a otra vuelta ahí Ya saben, paso a paso Ganando partido a partido Bueno muchachos, felicidades Y ya saben, visitenfútbollocal.com Donde ustedes podrán ver la entrevista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!